Buenas seres y seras de Youtube, aquí está Anufilbor en un nuevo vídeo En un vídeo la verdad bastante especial Como estáis viendo es un vídeo para conmemorar el 21 aniversario de Pokémon Este vídeo se me ocurrió de hecho hace un año, el día que Pokémon cumplió 20 años Y bueno, como se me ocurrió ese mismo día y no me iba a dar tiempo a hacerlo Pues estamos aquí un año después para conmemorar el 21 aniversario Como estáis viendo es un Draw My Life, pero que solo se va a centrar en mi vida junto a Pokémon Así que bueno, empezamos Normalmente este tipo de vídeos, como sabéis, se empezaban explicando tu nacimiento Y demás, pero como es un Draw My Life que solo se centrará en la parte de mi vida en Florida o junto a Pokémon Vamos a avanzar un poco en la historia Concretamente al mes de Marzo, ¿vale? del 2003 o 2004, no recuerdo muy bien el año Sobre el 21, ¿vale? Y acabo de cumplir pues los 5 o los 6 años Ese año mis abuelos paternos, ¿vale? creo que fueron Me regalaron mi primera vídeo consola, recuerdo perfectamente como era Era una Game Boy Advance, ¿vale? era de color rosa Y bueno, junto a la Game Boy pues me regalaron dos juegos Que era el Mario Golf y el Final Fantasy Tactics Advance Ahora entenderéis por qué le tenía tanto cariño a ese juego El primero fue al que más jugué de los dos No tenía nada de historia, podías empezar a jugar ya directamente Ya, eso, empezar pues esos partidos de golf Y el segundo pues tenía ya bastante más historia Y no llegué al tercer tutorial hasta los 8 años Pues desde el segundo tutorial hasta el tercer tutorial Hay un huevaco de texto Si ya hay mucho texto desde el principio del juego Hasta el momento del segundo tutorial A partir de ahí también hay mucho texto Y claro, yo tenía 5 años, había pretendido a leer Pues hace un año y pico, ¿sabes? No tenía ganas de pasarme todo el tiempo leyendo Acostumbrado al Mario Golf, que era entrar y empezar a jugar Pues básicamente Me saltó lo que viene siendo todo el diálogo, ¿no? Entonces no sabía cómo avanzar en el Final Fantasy Tactics Y no continué la historia hasta los 8 años Que ya sí que leía, solía leer más Los diálogos de los juegos, ¿vale? Pero bueno, que me enrollo Cuando entró Pokémon en mi vida Si os soy sincero, ya sabía de la existencia de Pokémon Es decir, antes de que me hubieran regalado la Game Boy Ya conocía a Pokémon Lo conocía por el anime, básicamente Y no fue hasta los 7 años, creo No, tenía más de 7 años De eso estoy 100% seguro, ¿vale? Que me regalaron mi primer juego de Pokémon, ¿vale? Ese juego fue el Pokémon Verde Hoja Es uno de los juegos a los que más he jugado Y mi segundo juego favorito de Pokémon Ahí es cuando prácticamente comenzó todo Si no recuerdo mal, mi primer inicial fue Charmander Eso no lo recuerdo del todo bien Puesto que no recuerdo muy claramente esa primera partida Lo que sí que sé es que era mi inicial favorito de los 3 Charmander era mi Pokémon favorito que tenías en el anime Así que supongo que fue el que pillé Bueno, también recuerdo haber tenido un Battlefront en esa primera partida Y nada más, si os soy sincero Porque no tengo muy buenos recuerdos de esa primera partida Y supongo que me la pasaría como nos la pasamos todos La primera vez que hemos jugado a Pokémon Verle beleando al iniciar a tope Y dándole hasta que te consigues pasar Todo el juego, básicamente De la que sí que tengo buenos recuerdos Es mi segunda partida, ¿vale? En esa partida recuerdo que tenía un pedazo de equipazo Una burrada el equipazo que tenía Estaba constituido por Jolteon, Clefable, Dragoner El cual conseguí gracias a un amigo Que me dijo dónde se conseguía Dratini No lo conseguí evolucionar hasta después de la liga Puesto que evolucionó al nivel 55 Y yo no solía entrenar demasiado a mis Pokémon Snorlax, el cual tuve que capturar el segundo Porque el primero me lo cargué Y antes del segundo guardé Porque al segundo Snorlax que fui Yo lo quería capturar sí o sí Me gustaba mucho ese Pokémon Y tuve que guardar y enfrentarme a él bastantes veces Hasta que lo conseguí capturar Otro de los Pokémon que tenía era Clefairy La historia de Clefairy es muy curiosa Porque recuerdo que es un Pokémon que sale muy poco en el Montemoon Y me salió una vez en el Montemoon Cuando estaba pasando por allí Y la verdad lo quería capturar Pero no conseguí capturar Se me escapó, ¿no? Me quedé sin Pokémon y tuve que volver a esa ciudad plateada Porque yo quería ese Pokémon Y estuve mogollón, pero mogollón de timbo Para que me saliera ese otro Clefairy Y al final lo capturé Y bueno, pues lo tuve en mi equipo Hasta que te dan una piedra lunar Y hay un NPC que ahora mismo no recuerdo En qué lugar exacto está Que te dice que hay determinados Pokémon Que evolucionan con piedras Yo probé todas las piedras en dos mis Pokémon Y vi que la piedra lunar servía para Clefairy Evolucionó a Clefairy en Clefairy Y me lo llevé hasta el final de esa partida Si no recuerdo mal Después, el inicial de esa partida Sí que recuerdo cuál es Recuerdo que fue Charizard, ¿vale? Sé que en la segunda... No, en la tercera quizá fue Cuando me pillé por primera vez a Squirtle Pero bueno, sé que en la partida en la que tenía A Dragoner tenía Charizard, ¿vale? Que me acuerdo que quería tener dos dragones Pensaba que Charizard era dragón Pero obviamente no era tipo fuego volador Cuando evolucionó a Charizard Recuerdo que digo ¿Eh? ¿Por qué es volador? No debería ser dragón Así que es probable que en mi primera partida No tuviera Charizard si me sorprendí por ello Pero bueno, a lo mejor fue en la primera En la que me sorprendí porque fuera tipo volador Pero bueno, que me enrollo El siguiente y último integrante del equipo Fue el Aparas El que tenía en el Shift S.A. Y la verdad es que Me pareció un Pokémon muy bonito desde el principio Y siempre que podía Me lo metía en el equipo Siempre y cuando no tuviera otro Pokémon de tipo agua Intentaba llevarlo en mis partidas del Verde Honja En el equipo Porque la verdad me gustaba mucho ese Lapras, ¿no? Rejugué este juego, como os digo, miles de veces Y siempre me solía perder en los mismos sitios Hasta que me hice algo más mayor Y ya recordaba que tenía que hacer para esos sitios Siempre me perdía, recuerdo En buscar el té para ir a Zafran No me acordaba dónde estaba La base de Shift S.A., obviamente Los teletransportes esos siempre Han sido un rompecabezas para mí Hasta que, eso, me hice mayor Y ya recordaba que tenía que ir por detrás De uno de los cuatro hermanos Rocket La mansión Pokémon Siempre fue un rompecabezas también para mí Y tras pasarte la liga en Archie 7 Donde está el Team Rocket, ¿vale? No sabía que tenía que completar X porcentaje de la Pokédex Para continuar con la historia en Archie 7, ¿no? En resumen, todo lo que jugué de pequeño Se puede resumir en estas tres cosas Me pasé de la liga siempre que lo jugué Nunca dejé una partida a la mitad En una ocasión casi completo la Pokédex de Kanto Me quedé a 145 Pokémon Tenía, creo Y Zapdos siempre, pero siempre Me costaba la vida capturarlo Normalmente solía utilizar la Master Ball en él Pero a veces sí que tenía que utilizar la Ultra Ball Sobre todo cuando esa partida que os digo Que casi completo la Pokédex Porque necesitaba la Master Ball para mi U2 En el resto de partidas solía pasar de ir a por mi U2 Y ya está No tengo mucho más que decir sobre este verde hoja La última vez que lo jugué tenía unos 15 años Sin contar la serie del canal, obviamente El reto 151 Y la verdad es que lo tengo ahí en mi habitación Aquí al lado Junto a la consola Y lo que me faltaría para ponerme a jugarlo ahora mismo Sería el cargador Que la verdad es que la consola está sin batería Mi segundo juego de Pokémon fue el Esmeralda Que a día de hoy sin duda alguna es mi juego favorito de Pokémon Es muy curioso como me llega a comprar este juego ¿Vale? Recuerdo que estaba en la calle con unos amigos Y uno de ellos estaba jugando al Esmeralda Ya se había pasado a la liga de hecho Porque estaba en el Safari Y le salió un Shunker Es la primera vez que veía ese Pokémon Puesto que nunca había jugado al Pokémon Plata Bueno, sí, una vez lo había jugado Fue el primer juego de Pokémon que jugué Pero no era mío, ¿vale? Entonces, pues nunca había visto un Shunker, ¿vale? El resto de la historia Hasta que me compré el juego La verdad es que no lo recuerdo del todo bien Y sin lugar a dudas Recuerdo el inicial que cogí en ese juego El inicial que cogí sin duda alguna fue Trico Era mi Pokémon favorito Era el que tenía As, además Y adoraba al Trico del anime Así que obviamente cuando los vi dije Trico, tú eres para mí Y decidí que sería mi inicial Después atrapé un Puchillano y un Daylow La verdad es que no recuerdo el resto del equipo De la primera vez que jugué Pero bueno, eran los únicos De las primeras rutas que me llevé hasta el final Y recuerdo que cuando tenía que ir a la liga Iba fatal de nivel Porque yo nunca leveleaba Es decir, me daba una pereza, ¿vale? Nunca leveleo cuando juego un juego que no es Nudlock Y de mayor tampoco, obviamente Porque de pequeño nunca juego en Nudlock Pero si no juego un juego de Pokémon sin... Si juego un juego de Pokémon sin Nudlock Y sin reto No leveleo Como habéis visto cuando hice la serie del Pokémon Luna Y me fui a por Rayquaza Sabía que podía ir a capturarlo Y sufrí un montón con el puzzle de Rayquaza Porque encima No sabía que tenía que utilizar la bici de carreras Hasta que me lo dijo mi amigo El que se había comprado el juego antes Y la verdad, cogía a Rayquaza Y se carrileó casi toda la liga, sinceramente Después, eso Recuerdo que el resto de veces que jugué Creo que solo me cogí dos veces a Torchic Las dos segundas veces que jugué Me pillé a Torchic Y una vez me pillé a Mazkip Y el resto de veces que jugaba a la Esmeralda Que son incontables Siempre me pillaba a Trico Y si podía llevar a Puchena y a Taylo en mi equipo Los llevaba, sin duda alguna Y muchas veces iba a por Rayquaza Para pasarme la liga Y una vez estuve a punto de completar la Pokédex Y no recuerdo mucho más Recuerdo que Ah sí, el Frente de Batalla También tengo buenos recuerdos del Frente de Batalla Porque lo máximo que llegué al Frente de Batalla Fue conseguir todos los símbolos de plata Y después, creo que había conseguido el símbolo de oro De la Torre de Batalla En la que te dan En la que te eliges Pokémon aleatorios ¿Sabes? En las que no utilizas tus Pokémon No sé si era la Torre de Batalla O no me acuerdo ahora mismo muy bien como se llama Pero sé que de ese Había conseguido el símbolo de oro ¿Vale? Y la última vez que jugué este juego Fueron en 2013 Porque recuerdo que España estaba jugando La Copa Confederaciones en Brasil Y yo estaba en Me había ido de vacaciones a Portugal Y en el coche pues solía jugar Al Esmeralda Recuerdo que la partida ya estaba empezada Que tenía Steptail obviamente Y estaba en el Frente de Batalla Intenté conseguir el máximo de De símbolos de batalla posibles Pero vamos Que tampoco Llega a superar mi reto De conseguir todos los de oro Es decir Conseguí unos cuantos de plata Y no llegué a conseguir todos Porque solo jugué a la Esmeralda Mientras estaba de vacaciones ¿No? Entonces Ese es básicamente Todo lo que ha sido La Game Boy Para mí en Pokémon Bueno También me sirvió para jugar Al Pokémon Mundo Misterioso Equipo rojo de rescate Equipo de rescate rojo Perdón Aunque es curioso Que también tuve El equipo de rescate azul De hecho Era de mi hermano Se lo regalaron a mi hermano Que gracias a él Fue que conseguí la ADS Obviamente mi Game Boy También la podía utilizar él Y cuando le regalaron a él La ADS Pues yo también la podía utilizar Obviamente No voy a hablar De los spin-off de Pokémon Los voy a nombrar por encima Como digo Jugar al equipo de rescate rojo Es el que más jugué De los dos en la Game Boy Y después Alguna que otra vez Si que jugué al Pokémon Mundo Misterioso Equipo de rescate azul A los Pokémon Ranger Tengo los dos primeros comprados ¿Vale? Y la verdad Sombras de Almia Fue mi favorito Es uno de mis juegos favoritos De todas las sagas de Pokémon Está ahí ahí Con algunos juegos De la saga principal Pero bueno Me dejo enrollar Con esos spin-off Y vamos a pasar a hablar Directamente de los juegos tochos ¿No? El Pokémon Perla Salió en 2007 ¿Vale? Este fue el primer juego De Pokémon que me pillé De salida Me lo pillé junto a Al amigo que sabía Comprar Esmeralda Y a su hermano Que ellos sí que tenían Dos consolas Y ellos tenían dos juegos Y recuerdo pasar mucho Pero que mucho tiempo Con ellos Jugando en el subsuelo La verdad es una de las cosas Que más me gustaba Del Pokémon Perla Y también me enfrenté Muchas veces a ellos Nos enfrentamos con Nuestros equipos Pokémon El primer Pokémon Que pillé como inicial En esa ocasión En el Perla Como en los dos juegos anteriores Había utilizado muchas veces A Charmander Y en el Esmeralda Había utilizado muchas veces A Trico Decidí que en esta ocasión Iba a empezar con el de tipo Agua Que la verdad Piplon me llamó Mucha atención Y me pareció muy bueno Y dije Vale En esta ocasión Tú vas a ser Mi primer Pokémon Obviamente En ese En esa primera partida Utilicé a Starly También Vale Starly lo llevé En mi equipo Solía siempre capturar El Pokémon Pájaro Para no tener problemas Después con vuelo También recuerdo Tener un Luxray Y creo que También tuve un Riolu Vale El huevo que te da Quinoa Me gustaba abrir Los huevos de Pokémon Para saber que salía dentro Y el de Hapini No me llamó mucho la atención Así que lo dejé en el PC No me gustaba mucho ese Pokémon Pero Riolu me encantó Y encima lo evolucioné a Lucario Y la verdad Yo al principio Pensaba que Lucario Era un Pokémon legendario Por lo de la película de Mew Y tal Y me gustó mucho La verdad Lucario Fue uno de los Pokémon Que más me ha ayudado A lo largo de todo De todo el juego Y no recuerdo muy bien La liga Pokémon Del Pokémon Perla La primera vez que lo jugué Pero recuerdo que sufrí mogollón Y que tuve que hacerlo De guardar antes de Cada alto mando Porque obviamente Como no le peleaba Iba bastante mal de nivel Aunque bueno Empoleon era muy bueno Tenía el tipo acero Y Lucario también tenía el tipo acero Y me fueron bastante Pero bastante útiles El resto de Pokémon Ya os digo No lo recuerdo Y bueno No tengo mucho más Que decir de este juego Lo que si que tengo que mencionar Es que gracias a este juego Empecé a jugar al Pokémon Negro ¿Vale? Porque un día Lo vi En mi casa ¿No? Y lo puse en mi consola Estaba en tercero de la ESO Y estaba en el autobús Y la verdad Estaba jugando con Con el Pokémon Perla Y gracias a ello Me dieron ganas De Gracias a la tarjeta Esta pirata Pillarme el Pokémon negro Y Adri Que era la persona Con la que voy en el autobús Es decir Desde tercero de la ESO Hasta ahora Voy con él en bus También me vio jugar a Pokémon Y al final Pues él también se trajo su DS Y estuvimos Los dos con el Pokémon negro Yo me lo había descargado Pero él lo tenía En físico Y estuvimos jugando al Pokémon negro Y la verdad es que Gracias al Pokémon Perla Dentro de lo que cabe He vuelto a jugar a Pokémon Sinceramente Obviamente mucho más Gracias a Pokémon negro Pero Pokémon Perla También fue muy clave Porque si no hubiera llevado El juego de Pokémon Perla Al autobús No hubiera Descargado al Pokémon negro Y ni de coña hubiera Vuelto a jugar a Pokémon Creo yo Y bueno Después de Pokémon Perla Como os acabo de decir Dejé un poco de lado Lo que viene siendo Pokémon Había dejado prácticamente De jugar Y jugué Veces esporádicas En verano Intenté descargarme El platino Y jugarlo Pero como era prácticamente Igual que el Perla Pues lo dejé No lo acabé Lo mismo Con Hergol Y Subsilver De hecho no Me lo descargué Pero ni lo jugué Y bueno Pues hasta el año 2013 Creo que fue Sí Estaba yo en tercero De la ESO Así que sería El curso 2012-2013 Si no recuerdo mal Sí 2012-2013 Llevé el Pokémon Perla Al autobús Y ahí volví a jugar A Pokémon Me descargué Junto a Adri Él tenía el Pokémon negro Que se lo había comprado Ya hace cuando salió Que salió en 2010 Creo Y yo me descargué El Pokémon negro Los dos estuvimos jugando Nos estuvimos pasando la historia Y tal Y la verdad es que teníamos Un pica ahí De enfrentarnos Él contra mí Y tal Y conseguimos subir A nuestros Pokémon A unos niveles muy altos Yo tenía muchos De mis Pokémon subidos Al nivel 90 Y él tenía A uno de sus Pokémon subidos Por encima de todos los demás Que era Milotic ¿Vale? Encima Milotic era el Pokémon Que él había subido Al nivel 100 Encima creo que Yo había ido a la ciudad negra ¿Vale? Porque yo tenía el negro Y me había viciado mucho Al sitio ese Que era como una especie De oficinas Donde se combatía O eso era del Pokémon Blanco 2 No lo recuerdo del todo bien Pero recuerdo que Que pasé mucho tiempo Ahí en la ciudad negra Y esperando todo el postgame Buscando a los sabios Y demás Después una vez Que me había cansado De jugar a Pokémon negro Volví a jugar a los Pokémon Que había dejado sin jugar Al Pokémon Platino Y al Pokémon Soul Server ¿Vale? Que fue el que descargué Tenía muchas ganas De pillar a Lugia Había recordado Recordaba que El primer juego de Pokémon Que jugué era el Pokémon Plata Y le tenía muchas ganas A esa región Nunca me la había pasado Y jugué muchas veces Al Pokémon Plata Me gustó mucho El tema del Pokéathlon Recuerdo que el primer inicial Que me pillé Fue Zindakwil Que fue después Transformado Se evolucionó En un Typhlosion No llevé a Hudhud El Pokémon que llevé Como tipo volador Recuerdo que fue Pidgeotto Bueno Pidgeot Pidgey ¿Vale? Y no recuerdo Muchos más Pokémon Recuerdo que también Pillé al Yara 2 Variocolor Y no mucho más No recuerdo mucho más De ese Pokémon Plata Recuerdo que después Fui a por Lugia Y lo capturé ¿Vale? Gasté la Master Ball En él Lo quería sí o sí Y después fui a hacer Todo de Kando Me flipó Porque no me esperaba Ir a Kando Y no me esperaba Que me diesen la pluma Para ir a capturar A Kando Porque te la da Te la da un señor Si no me equivoco Y puedes ir después A por Ho-Ho ¿No? Y también el tema De Suicom Me enamoró Y fue un juego Que la verdad Es uno de mis favoritos ¿No? Después Pues eso Volví a jugar Volví a quinta generación Adris había comprado El Pokémon Blanco 2 Yo me descargaré El Pokémon Negro 2 Y la verdad Pues ahí sí que Hubo piques mucho Pero que mucho más Más Hardcore ¿No? Estaba todo el tema De De El Poké Pokébooth Que me encantó Adoré Pokébooth Gasté muchísimo tiempo Mucho tiempo El postgame De Pokémon Blanco 2 Lo gasté Haciendo todo Lo de Pokébooth Me lo pasé al 100% Después Eso La torre esa Negra Calle Ciudad Negra Donde si te pasas Hasta el final del todo Te encuentras Al nieto De De Mirto ¿Vale? Que después Mirto te regala Un Dratini Un Dratini Shiny La verdad Después también Recuerda al Haxorus Shiny Que puedes ir a capturar En donde Te enfrentabas Al equipo Plasma La verdad es que Ese Haxorus No lo tuve demasiado cariño Lo dejé directamente En el PC Solo quería Porque era Shiny Y la verdad es que Antes cometí un fallo Dije que Adri tenía Milotic en las primeras Versiones de los juegos No, lo tuvo en las segundas ¿Vale? También hubo una cosa Que me gustó mucho De esa generación Que fue el bazar este Que hay entre Mayólica Y el desierto Que es como la Festiplaza No es La Festiplaza es un 2.0 Es ese bazar 2.0 Y la verdad es que La Festiplaza Cuando la vi por primera vez Me ilusionó mucho Porque me recordó A ese juego Que tanto cariño le tuve ¿No? Bueno No dije que inicial Pille en el Pokémon Negro Ni en las segundas versiones Siempre me pillé en Boar Me gustaba mucho Tepic Era el más mono de los tres Desde mi punto de vista El anime No había visto prácticamente nada Y el único que se salvaba De ahí Era un poco Oshawott Y Snipey No me gustaba Entonces Tepic Era mi favorito Pignite No me llamaba Mucho la atención Pero en Boar Me molaba un huevazo Así que siempre Que juega esos juegos Me intenté pillar A Tepic ¿Vale? Excepto En el Pokémon Blanco Noodlock Que fue en la serie El canal En la que me pillaba Oshawott Pero bueno Eso da igual El caso es que No tengo mucho más Que decir de estos juegos Fueron gracias a los que Volví a jugar a Pokémon Les tengo muchísimo cariño Y nada Con esto termina La quinta generación De cierta manera Y obviamente después de la quinta generación Tenemos que hablar de la sexta ¿No? En la sexta generación Ya tenías que cambiar de plataforma Tenías que pasar de la DS Que la verdad Había tenido un montón de juegos A la 3DS Yo la verdad es que la 3DS Me parecía bastante cara Y no fue hasta que Se anunció la 2DS Que dije Vale Voy a comprarme la 2DS Y me voy a comprar El juego de Pokémon ¿Vale? Me pillé Pokémon X De salida En principio Me iba a pillar el Y Pero claro Supe que en el Pokémon X Se podía evolucionar A Charizard en Charizard X Así que Yo quería ese Charizard De tipo dragón Sí o sí ¿No? La partida de Pokémon X La recuerdo a la perfección Solo he jugado una vez Pokémon X Sigo teniendo la partida ahí El guardado ¿Vale? Y bueno Pues el equipo que tenía ahí El primer Pokémon que pillé Mi inicial fue Froakie Conocía solo la primera Y la segunda evolución Así que Viendo que Chespin evolucionaba En esa bola tan fea El Pokémon de tipo fuego No me llamaba demasiado la atención Y Froakie era tan guay Y Frogadier era tan guay Pues me pillé obviamente A Froakie ¿No? Después me pillé por regalo misterioso El Torchic que regalaban Con impulso Lo quería Y me iba a pillar Después al inicial de Kanto ¿No? La verdad es que casi todos los Pokémon conseguí En este juego Fueron regalados El único que capturé De hecho fue Pikachu ¿Vale? Que quería un Pikachu De la primera Del bosque Quería Pikachu Quería llevarlo en mi equipo Porque encima Sabía que El grito de Pikachu Ya no era el grito normal Del Pokémon Sino que decía Pika Entonces quería Pikachu En mi equipo Y lo capturé Y de nombre le puse Pika Que además estaba bastante viciado Al manga de Pokémon De aquella Y bueno Pues quería Ponerle el mote Que le había puesto Ren ¿No? Entonces llevé a Pika En mi equipo Y después lleguemos A Ciudad de Luminalia Donde me regalaban Al inicial Obviamente cualquiera Se pillaría a Bulbasaur ¿No? Para así tener la core De planta Fuego Agua Pero Pero yo Que soy raro Pues decidí Pillarme a Charmander Porque era mi inicial favorito Y lo quería Si o si quería Ese Charizard X Me había pillado El Pokémon X Por el Charizard X No iba a coger A Bulbasaur Obviamente Entonces bueno Continuamos con la historia Y Donde Puro Cronledge Salían Ibis ¿No? Cogí uno de mis Ibis Y decidí probar El intercambio prodigioso Y por mi Ibis Llegó Un Puto Zigzagun Mandé A Zigzagun Obviamente Y me llegó Un Ibis Un Ibis Alemán Que decidí meter En mi equipo Dije Vale parece que no me voy a conseguir Nada mejor que lo que he enviado Pues me quedo con este Ibis Alemán Y lo meto en mi equipo Y decidí que ese Ibis Iba a ser un Lyfeon Y Adivinad donde estaba la piedra Para evolucionar a Ibis En Lyfeon En la última ciudad En la ciudad del octavo gimnasio Entonces le tuve que poner a Ibis La piedra eterna Hasta llegar a ese lugar ¿No? El último Pokémon que conseguí Y el último integrante del equipo Fue Megalucario ¿Vale? Le tenía mucho cariño al Lucario Ya sabéis que tuvo un Lucario Un Pokémon Perla Así que Decidí Coger ese Lucario Y tenía tres Pokémon Que podían mega evolucionar En el equipo Solo tenía Un Pokémon De Sexta generación Que era el inicial Y bueno Pues con ese equipo Me fui a pasar la liga La verdad es que Había llevado a Pikachu Casi todo el tiempo En mi equipo Y antes En la calle Victoria Al final decidí evolucionar La Raichu Porque ya no Ya no podía competir Siendo un Pikachu ¿Vale? No había conseguido La bola luminosa Que tenía un 10% De conseguirla Si capturaba bastantes Pikachu Solo había capturado a uno Así que Decidí evolucionar a Pikachu En Raichu finalmente Y me fui con ese equipo Al final ¿No? A pasarme la liga Me conseguí pasar la liga La primera Sin guardar Ni nada por el estilo Y después llegó el postgame El postgame de XEI La verdad me gustó bastante Solo el hecho de De Hanson ¿No? El Hanson le tenía mucho cariño Por el platino Por el La misión esta Que tenías que hacer En Pokémon negro ¿Vale? Y Hanson ya sabéis Que le tengo un montón de cariño Y cuando más cariño Le he cogido a Hanson Ha sido gracias al postgame De XEI Me gustó mucho La historia del postgame De XEI Y bueno Fue en XEI Donde hice mis primeros pinitos En el competitivo Por decirlo de alguna manera Cuando empecé un poquito Con el competitivo en XEI Ya tenía mi canal de Youtube Fue el primer verano Conocí a Naroth ¿Vale? Y junto a Naroth Pues hicimos campeonatos De Pokémon ¿Vale? Hicimos Bueno Intentamos clonar Pokémon competitivos Intentamos conseguir Pokémon competitivos Estuvimos entrenando Yves Y todo lo demás Entramos en Bueno Naroth Entró en Ciudad Luminalia Y empecé a conseguir Pokémon competitivos En los sorteos de Ciudad Luminalia Si yo tenía suerte Después yo también Participé En alguna ocasión En Ciudad Luminalia ¿No? En cosas de Ciudad Luminalia Y bueno Fue un poquito ahí Cuando Empecé a conocer un poquito Lo que era el mundo del competitivo Pero no fue Hasta Pokémon Roza Hasta que me metí de verdad En el competitivo Y conocí todo lo que viene siendo Shoutdown Y Smogon Y todo lo demás Pokémon Roza Cuando lo empecé a jugar Yo ya tenía el canal de Youtube De hecho Tenía una serie activa No me acuerdo que serie tenía activa Cuando empecé A jugar Pokémon Roza Pero bueno Me lo pillé de salida Obviamente Me pillé el Rubio Omega Porque me gusta más Rodon Que Kyogre Y bueno Os iba contando cosas De lo que iba haciendo En Roza También conté bastantes cosas Por ¿Cómo se dice? Por Twitter Y demás ¿No? Recuerdo que tardé mucho En llegar a Ciudad Férrica Tardé como 10 horas de juego Y me acabé pasando Lo que viene siendo la liga Después de 55 horas de juego El episodio Delta Me gustó bastante Y el equipo El equipo lo tengo aquí Tengo el equipo aquí de Roza ¿Vale? Tengo el equipo aquí Lo tengo aquí Los estoy viendo Tengo a Milotic ¿Vale? Milotic que lo quise conseguir Porque en el Pokémon Esmeralda Recuerdo que una vez Tenía un pique con un amigo Que estaba buscando a Fibas a muerte Y yo me fui a capturar En el sitio donde estaba él A pescar Y a la primera va Y me sale Fibas Y él se quedó como No puede ser En serio Y bueno Pues dije Pues vamos a recordar Esos momentos Y fui a intentar Cazurar un Fibas En Pokémon Roza Que la verdad salió A la tercera o quinta Tengo puesto por ahí El tweet Así que sin ningún problema Lo podéis ir a mirar Y bueno Obviamente mi inicial Sin duda alguna Tenía que ser Exceptile de nuevo Que le puse El nombre que le ponga Todos mis iniciales De tipo planta Sin Mega El Flygon Quería tener a Flygon Si o si No le habían puesto La Mega Evolución Todo el mundo estaba Con lo de Flygon No tiene Mega No se que No se que Y yo la llamé sin Mega No le quiero que le pongan Mega a Flygon Y le tengo mucho cariño a Flygon Si no tiene Mega Cuando le pongan Mega Me dejará de gustar Después Capturé a Pikaclón Capturé un Mainum Mainum la verdad Es que fue uno de los Pokémon Es verdad Se me había olvidado Mi Mainum del Esmeralda Que Mainum lo jugué Incluso en el En el frente de batalla Es verdad Como se me puede olvidar Mi puto Mainum tío Como se me pudo olvidar Pues eso Mainum lo capturé Porque lo tenía mucho cariño En el Esmeralda Muchas veces capturé A Mainum Y por eso también lo tengo En el Roza De supuesto está Mi Mightyena Obviamente Mightyena Y Swallow Van a estar en el equipo Si o si Ya lo sabíais Son los 3 Pokémon Que forman el trío fantástico De Tercera generación Vale Mightyena Swallow Y Y Exceptile Y los otros 3 Que también les tengo Mucho pero que mucho cariño Y bueno A la vez que llego Roza Yo me empecé a meter En el competitivo Como sabéis Está todo en el canal Todo lo podéis ver en el canal Tendréis que ir a ver Vídeos muy antiguos Y tendréis que escuchar Lo que digo Lo digo en sitios Muy puntuales Pero se empiezan ya a ver Vídeos de Shoudan En el canal Algunos suscriptores Me dijeron Que probase Shoudan Que es el mejor emulador De Pokémon competitivo Y allí me hice Mi primer equipo competitivo La verdad No estoy para nada Avergonzado de ese equipo Porque para ser Mi primer equipo competitivo Pues era bastante útil Era un equipo Que la función principal Era Scolipid Con Baton Pass Y con Keldur Y entonces pues A reventar con Llama Esfera Y meter unas hostias Como panes Gracias también al Chainlock Pues conocí a otros Youtubers de Pokémon Que subían competitivo Principalmente Y En base al Chainlock También conseguí entrar En la LCE Y bueno Pues todo lo demás Todo lo que he vivido En el competitivo Pues prácticamente Lo tenéis todo en el canal Y Este sería el final De la sexta generación Pokémon Roza Es el final De la sexta generación Y pasamos a la séptima Que es la última Ya sabéis Pokémon Luna Pero que no voy a contar Nada de Pokémon Luna En este vídeo Puesto que hice una serie En directo Jugando por primera vez Al juego Con mis primeras impresiones Porque eran directos En los que jugaba Pokémon Luna Por primera vez Así que si queréis saber Cómo Cual fue mi historia Con Pokémon Luna La tenéis entera En el canal ¿Vale? Desde noviembre Hasta hoy Tenéis toda mi historia Con Pokémon Luna En el canal Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sé que ha sido muy largo Sé que los dibujos son malos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Puedes dejar un like Un favorito Si este es uno Vuestro vídeo favoritos Y un comentario Me encanta ver vuestros comentarios Hasta el próximo vídeo Chao